¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Feliz domingo! Bienvenidas a este su canal, a un nuevo video vlog. ¿Cómo se portan? ¿Cómo han estado? Yo ando con toda la energía, supongamos, ¿no? Hace cocinada el día de hoy. Es viernes para mí. De hecho, yo no les pude subir video el viernes porque andaba ocupadita. No pude grabar, si les soy sincera. Ha sido una semana de adaptación con la escuela de Camila. Ya teníamos nosotros meses. Bueno, yo, desde que ella salió de la escuela, de levantarme un poco más tarde. Y la diferencia ha sido enorme, chicas. Unas filas que hay que hacer en la escuela porque ahora que los niños regresaron está todo como que raro. Tengo que llegar a las... Entran a las ocho y media, pero tengo que llegar a las ocho porque me toca hacer una fila que ustedes no tienen idea. Grandísima. No es como antes que yo, si llegaba a las ocho y cinco, a las ocho y diez, yo subía, la dejaba y me venía. Ahora no, hasta las ocho y media abren la puerta y les toman la temperatura. Y bueno, todo es nuevo, tanto como para los padres como para nosotras. Y si ahora unos toyes en esa fila, los que llegan antes, los que llegan a las ocho y veinte, quieren pasar de una vez. Y el que está en la puerta, que no, que los mandan para atrás. Y los otros, no, que tengo otro niño por allá. Ya ustedes saben, ha sido un caos esta semana. Pero bueno, yo creo que ya para la próxima va a estar mucho mejor. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y el mío y el de Lenny más. Estoy muy feliz de poder recibir una vez más a Lenny en mi casa. ¿Quién es Lenny? Ya la conocen y las que no la conocen, la conocerán al ratito. Hoy decidimos juntarnos en Selon que me vio con Carmen. Ella me vio con Carmen y dice que dijo ya no, pero este es el colmo. Yo también tengo que ir donde la more. La verdad, Lenny y yo tenemos casi el mismo tiempo de ser amigas. Todas mis amigas son dominicanas. Creo que nunca me han visto compartiendo con una amiga catracha. En realidad, donde vivo, pues no hay. Y yo amo la gente dominicana. Me encantan. Yo soy corista a morir 100%. Ustedes me dicen a mí, more, ya tú eres mitad dominicana. A mí me gusta. Yo lo grito a los cuatro vientos. A mí me encanta. Y Lenny, siempre que viene esa desgraciada, me toca cocinarle. Ya ven cómo es la vida. Por otro lado, me consienten. Ahora me toca a mí. Pero bueno, esa es la amistad. Lo que va viene y así. Le voy a hacer pollo con tajadas. Le di a escoger que quería todavía yo de buena amiga. Le digo, ¿qué querés? Si estás segura que quieres que te diga. No me digas nada. Y ya tengo todo listo. Venga, les voy a mostrar. Este va a ser un vlog, creo que rápido, porque también tenemos mucho que chismear. Miren, antes del cumpleaños, yo cumplí años el 29 de mayo. Lenny y yo teníamos como un año y algo que no nos veíamos a pesar que vivimos cerca. Ella tiene una bebé y por eso el coronavirus. De hecho, hubieron muchos comentarios aquí en el canal que decían, no éramos amigas. La gente metiendo cizaña. Le mandaban muchos mensajes a ella. A mí, yo recibí muchos mensajes que si éramos enemigas, que si ya no nos hablábamos, que si aquí había pasado. Y en realidad, pues, no nos juntábamos por la pandemia. Ella estaba recién, este, había tenido a la bebé. Y uno tiene que ser consciente, pero siempre nos hablamos. Después de año y algo, nos vimos para mi cumpleaños. Y ahora nos hemos vuelto a ver. Entonces, compartimos bien poquito. Así que hoy tenemos, miren, amor, así de chisme. Una lista inmensa, inmensamente gigante que hablar. Vamos a comer. Me voy a compartir con ellas un ratito, con ella y con ustedes. Y pues, ahí nos acompañan. Venga, les voy a mostrar cómo va el proceso de la cocinación. Y cómo la ven? Miren dónde tengo aquí. Y cómo ven ese pollito? A quién se le antoja? Tengo pollito para poner a freír. Lo tengo aquí tapadito porque cuando regrese de la escuela, lo voy a poner a freír. Miren, ahí tengo eso en la esquinita. Todas las cositas ya las moví de allá porque vamos a cocinar, mis preciosas. Aquí tengo la ensalada de repollo que lleva el pollo frito. Ya lo tengo listo. Miren, aquí tengo el pico de gallo también que ya está súper preparadito, deliciosísimo. Para hacerlo ahora que regresemos la comida. Bueno, todo pues. Y miren, de este lado tengo ya también preparada la salsita roja que lleva el pollo frito. Esta se la pueden poner a los pastelitos que hicimos aquel día, a los tacos de pollo, a las flautas, al pollo frito, a las tortillas con quesillo. Bueno, ya me antojaron tortillas con quesillo. Haré mañana sábado. Y el otro aderezo rosado también lo preparé anoche porque yo les he comentado que cuando hagan ese tipo de comidas, ustedes pueden hacer un día antes la salsa roja, el aderezo rosado también ya lo dejan listo. Para que el siguiente día se les haga mucho más fácil. Voy a prenderme, me compré, a ver, espérense, voy a mover la luz para acá. Ayer anduve por Target y me compré otro cosita para acá, para dar aroma a la casa. Y lo vamos a prender para que huela súper bien. Y es este, miren chicas. Ese lo traje de Target porque fui a buscarle ropa a Camilita el día de ayer. Unos vestidos para la iglesia. Y miren. Ese, y no sé si me van a ver porque. Ok, acá. Voy a utilizar este que es de, como de mandarina. Para darle olor a la casa. Y se lo vamos a poner aquí. Creo que ese. Solo le voy a poner uno porque hay unos que huelen súper fuerte. Y miren, esos son bonitos porque están conectados y tienen. La cera creo que huele más que el aceitito. No sé, en mi punto de vista. Según lo que yo me di cuenta que el día que fui donde Carmen. Bueno mis preciosas, yo estoy aquí sudando a chorro. Pero la visita ya me llegó. Por aquí se las presento. ¡Ay, no! ¡Tarán! ¡Tarán! Y la que no conocen a Lenny. ¡Hola, chicas! ¿A dónde miro? Allá, aquí. ¡Ah, cualquier lado! Miren, esta es mi princesa más pequeña. Y Mariela. ¿Se fue para cuánto? Para las que no me conocen, mi nombre es Lenny. Encantadas. Y todo y todo. ¡Ay, gana! Esta me salió toda hora. Ella es mi otra amiga de la que les hablé el día que fui donde Carmen cita mis sabores. Y ahí, ella es la que yo conocí. Carmen, no te pongas celosa. ¡Ay, ya! Que ya te tocó. ¿Quién sigue ahora? No, ya no sigue nadie. A mí no me vieron, ¿verdad? A mí no me vieron. No lo te vieron. Miren, amores. Camilita, jueguen con Marielita un ratito. Hace una calor que ustedes no tienen ni idea. Y yo ya tengo todo listo, como les mostré antes de que Lenny viniera. No sé si, si esto está, espérenme, me lo voy a poner ahí. Me adelanté porque uno platicando se enreda más de la cuenta. Ya estoy lista para llevarle comida a Kenia, para llevarle comida a mi amiga Raquel. Y para comer nosotras. Porque esta es una comida que se come no tan seguido porque cuesta demasiado hacerlo. La receta yo ya la tengo en el canal detallada. También la he hecho en muchos vlogs. Así que Lenny. Véanla Lenny. Se anda escondiendo, chicas. La niña tiene calores. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo quiero. Que te me andas escondiendo. Esta está caliente. Está aquí un horno y la niña está llorando por la calor. En el aire, a poner la carita en el aire, mi amor. No queda ni otra. ¿La niña la va a tener manos? Ya me la de. No, no, no. Esto sí que es amor al arte. Amor a la amiga. Amor a la amiga. Amor al arte. Amor a todo. Y hache. Pero es bonito. Yo siempre digo que lo único que a uno le queda de tener amigas y personas así son momentos como estos. En los que uno puede compartir aunque sea una comida. Fácilmente podemos ir a un restaurante, pero yo soy más de comer en mi casa que ir a los restaurantes. Bueno, si se trata de amistades. Me gusta más. Que termine sudada como ahorita. Ahorita les sigo mostrando precios. Y miren cómo quedó el platito que se va a comer. El pollo frito me lo como todo. Está que le cae encima. Miren qué delicioso. La piojita. Si el pollo frito me lo como todo. A Camila le encanta ese platillo. Miren, tenemos un problema grande en esta casa. Que a la señorita Lenny contigo no le gustó. No me gustó. Me va a desacreditar en todo YouTube. Ya me dijo, miren. Miren si a esta mujer no le gustó la comida. ¿Algo más para llevar, señorita? El mismo para llevar. Yo no me la acabé, chicas. Miren, no me la pude terminar. Y ella sí. Pero yo vine a comer, ¿verdad? Yo no te iba a dejar ahí eso. No, eso, eso no se puede. No tiene perdón de Dios. Porque cuando uno va, dice mi mamá que cuando uno va a Casajer y no se come todo, es como que no le haya gustado. Bueno, me invitan otra vez. Y le voy a lavar los platos. Como quiera, no te invito otro día. Así nos llevamos, tranquila. Le voy a dar unos platos para ganarme otro. Para la próxima te voy a hacer los pastelitos. Que vio la receta de los pastelitos ese día. Y me quedé con la boca abajo. Cerca la derecha porque yo no puedo. Miren estas. Miren, coño. Miren, 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 miren. Miren esta anda más greñuda. Bueno, pues vamos a lavar trastes para, miren, el despapalle que quedó aquí. Para poder hacer un café más tardecito, preciosos. Miren, miren. Miren, 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 miren. Buenos días, feliz domingo. ¿Cómo han estado? Preciosas, hermosas. Salud con cafecito para las que toman café por la tarde. Miren, les gusta mi taza. Esta taza la conseguí a través de Noemi y a través de mi amiga Lenny porque me cansé de ir a buscarlas. Fui a dos homewoods y en ninguno encontré. Así que Noemi se las mandó a Lenny y Lenny me las mandó a mí. Así que Noemi, muchas gracias. Ayer anduve haciendo limpieza y moviendo, bueno, todos los sofás, todos. Ya ustedes saben cuando uno hace limpieza general y cuando me agaché a Barrera abajo de la cama y me paré, solo me hizo esta parte de aquí atrás. Y me quedé inmóvil, que no me podía enderezar y agachada, parecía una viejita. En mi país se dice como que uno agarró aire y anoche no pude dormir, no me podía dar vuelta. Me tocó dormir así como una muerta boca arriba, chicas. Y cuando hago como que movimientos siento el trabón como si anduviera una estaca y voy a buscar algunas pastillas para dolor muscular o algún parche. ¿Qué les cuento? Ese día que vino Lenny ya no pude seguirle grabando porque, bueno, andaba con la niña. Nos pusimos a comer. Como vieron, no le gustó la comida. Gracias, mana, que viniste. Duramos juntas hasta como a las 8 de la noche. Casi, casi, casi. Hablamos muchísimo, la pasamos súper, súper bien. Anoche estuve en vivo en Instagram ayer sábado. Anoche sábado. Les compartía yo a ella pues que ya no seguí grabando porque nos dedicamos a platicar. Teníamos ya mucho tiempo sin juntarnos y pues habían tantas cosas que no nos habíamos dicho. Y bueno, nos pusimos a eso. Ha sido un fin de semana bastante difícil. Voy a pedir, a aprovechar a pedir oraciones para mi familia. Chicas, estamos pasando una situación bien difícil. Me dio, les comenté anoche. No sé si ustedes recuerdan los videos que yo hacía cuando ayudaba a algunas personas. Dejé de hacerlo porque mi mamá se enfermó. Era muy sacrificado para mi mamá tener que ir a lugares así. Gracias a las que me apoyaron con ese proyecto. Ya no seguí porque, como les digo, pues mi mami se enfermó y ya era muy sacrificado. A veces caminaba hasta una hora. Muchas tuvieron la oportunidad de ver esos videos. Lugares muy, muy raros. Entonces, caminando era muy difícil para ella. En uno de esos videos salieron dos tíos míos. Salió la hermana de ella que fue, ¿saben quién? La que la acompañó a ella. A donde fueron a visitar a unos viejitos. Uno que tocaba... Que era como, no sé, algo. Algo que él hacía con su mano. Una guitarra. No sé qué era. ¿Quiénes la recuerdan? De las que vieron ese video. A mi tía ya la tenemos bastante delicada de salud, chica. Necesita hacerse un montón de exámenes para una enfermedad que ella tiene. Y eso tiene muy mal a mi mamá. También en ese mismo video salió... No en otro. Pero salió el otro hermano de mi mamá que es pastor. No sé si también lo recuerdan. Se llama Carlos. También mi tío Carlos estuvo... Está todavía delicado en el hospital. Ha sido un corre-corre. También tenemos otro problema con la chunia que estamos tratando de resolver. Así que la cosa está un poco tensa. Bastante, bastante. Solo nos queda pedirle a Dios que nos ayude. Nosotras de este lado, pues con lo único que podemos colaborar, pues es con un granito de arena. Y pues con oraciones, porque no estamos allá. Pero mi mamá está... No le voy a decir que está bien. Pues imagínense, son como tres cosas al mismo tiempo. Tres golpes. Y está un poco mal. Así que yo le pido que la lleven en sus oraciones. Ya yo no hice nada este fin de semana. Se los juro. No pude hacer nada, nada. Nada, muchachas. Más que limpiar mi casa ayer. No tenía que ir a lavar. No pude hacer nada. No he tenido casi que ni valor de llamarla. Porque ayer no la llamé. No pude. Yo para mí, yo era mi mamá mala. Es como... No tengo fuerza. Yo le digo a Kenia, yo no tengo valor para llamar. Porque no puedo. No me quiero poner mala. Y ella se aguanta cuando me llama. Pero es una cosa extraña. Uno de aquí se pone malo. Entonces a ver si me ayudan con eso. ¿Qué más les cuento? Creo que este video fue bien cortito. Bueno, no fue nada como del otro mundo. Por lo mismo. Porque como les digo. Pues no... No está como para otras cosas. Voy a comentarles también que cambié la sala. Antes de irme. ¡Ay! Ando iniciando unos gritos que pego que no se imaginan. Miren, cambié la sala. Les voy a mostrar. Miren, moví los sofá. Puse el grande para allá. Y este que estaba allá lo pusimos de este lado. Solo que cuando yo los tengo ya en esta posición. La mesita que tengo en el centro. Ya no se ve prácticamente. O sea, lo que yo ponga ahí. Si no es así bien alto. Es como si no hubiera nada. Y en esta esquinita yo siempre tengo esta otra. Que no sé si la han visto en los videos. Pero siempre tengo esa. Ahí. Ahí tengo el calentador de cera. Y miren. Movié el espejo para allá. Y dejé así. También aquí en el comedor. Puse esa canasta. Quité la bandeja que tenía. Y dejé esta canasta que compré en una. ¿En qué fue que lo compré? En una tienda de segunda. Hace mucho. Aquí tengo estos que son para. Cuando nos sentamos al comer aquí. Utilizamos los portavasos. En vez de la bandeja. Dejé la canastita. Y miren. Ese pequeño cambio que hice. Así que por hoy domingo. Como les mencioné anoche. En el en vivo de Instagram. Fue suficiente. Creo que voy a hacer un like. Hoy en Instagram. Voy a tratar de estar como que más activa por allá. Para las que no me siguen. Síganme como yo. Soy Karen 27. Estoy a punto de llegar a mis 10.000 suscriptores. Me faltan como ciento y algo chicas. Y necesito llegar. Para poder compartirles el swipe. Esa que me den esa opción. De poder ponerles quizás enlaces de canciones. Que yo uso. Siempre me preguntan. More. ¿Cuál es el video este? ¿Cuánto? Ahí yo se los pongo. Ustedes le dan pan. Y los manda directo a YouTube. Las que no me siguen. Síganme. Yo soy Karen 27. Como a eso de las 6 de la tarde más o menos. O 7 de la noche. Voy a hacer un pequeño en vivo para que nos saludemos. Conocía a mucha gente ayer que no conocía. Estábamos planeando un junte. A ver si nos juntamos antes de que venga el frío. Vamos a ver si se nos da. Las quiero mucho preciosa. Gracias por estar ahí. Gracias de antemano por sus oraciones. Les mando todo mi amor. Todo mi cariño. Dios me la bendiga. Y pues que siga esta tarde de domingo para mí. Nos vemos el miércoles. Si Dios me lo permite. Chao, chao, mis amores.